Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro TechmanTalk. Ya sabéis, estos espacios de reflexión donde tenemos la oportunidad para hablar con personas que tienen mucho que decir del ámbito de la educación, de la pedagogía, del aula. Así que bienvenidos. Hoy tenemos un tema y yo creo que muy interesante, enseñar provocando estrategias de escritura y de lectura crítica y además contamos con una de las personas que más saben sobre esto, como es Daniel Casaño. Hola, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, buenas horas. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. A ti, a ti. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que nos hace mucha ilusión que estés aquí y además en presencial, que no siempre lo conseguimos, o sea que está muy bien. Bien, y a vosotros pues a poquito a poquito vais entrando. Debo decirte que hay muchísimos suscritos al webinar, muchísima gente que tiene muchas ganas de oírte. Bien, muy contento. Vamos a intentar no defraudar más. Muy bien, estoy segura que no. Déjame si te parece que, por si hay algún despistado, que te sitúe un poco. Realmente Daniel tiene un currículum brillante y extensísimo, entonces simplemente para situaros un poco, actualmente ejerce como profesor titular de análisis del discurso en lengua catalana en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Además ha sido profesor en la Facultad de Formación del Profesorado en la Universitat de Barcelona y ha colaborado con distintos gobiernos en programas de promoción de la lectura y la escritura. Además ha publicado muchísimos libros, entre los que tenemos, seguro que conocéis muchísimos de vosotros y son manuales que utilizáis a diario, de escribir, el escribir, la cocina de la escritura, construir la escritura, tras las líneas, taller de textos, afilar el lapicero, o sea, tiene muchísima obra. Y ahora dejadme que os enseñe el último libro que ha sacado, que es el Arte de dar clase, que está en Anagrama y que también hablaremos sobre él. Así que, pues de nuevo, bienvenido y los que estáis llegando, pues espero que os guste la conversación porque la verdad es que tiene mucha enjundia. Vamos a empezar, si te parece, Daniel. Mira, no te voy a preguntar por la Lombloy, por la Lombloy no te voy a preguntar, pero sin embargo sí te voy a preguntar un poco, a veces la Lombloy vuelve a despertar un clásico que son los enfoques más comunicativos versus más gramaticalistas, que lo llaman. Entonces, ¿tú cómo ves esta discusión que a veces, o estos debates que se forman? Pues bueno, yo creo que la investigación, la investigación en psicopedagogía, en lingüística, etc., nos dice claramente que los alumnos aprenden mejor cuando están practicando la lengua en contextos auténticos o verosímiles, y que la cantidad de gramática, de conocimiento reflexivo sobre la lengua que tienen que tener, pues hay que modularlo, hay que mantenerlo para que no sea excesivo. De hecho, si salimos a la calle y preguntamos a un ciudadano cualquiera que puede expresarse correctamente y que consigue satisfacer todas sus necesidades comunicativas, pues qué conocimientos tiene teóricos de gramática, pues probablemente será menor el nivel que el que tienen algunos libros todavía de enseñanza de la ley. Eso no significa que dejemos de enseñar gramática. No, para nada. Porque a veces esto se confunde también, ¿no? No, no, porque, a ver, para poder hacer determinadas actividades comunicativas de un cierto nivel, por ejemplo, para poder escribir bien, para poder escribir tres páginas, por ejemplo, expresando tu opinión sobre un tema de actualidad, estás a favor o en contra de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Pues para poder hacer eso y que te entiendan todas las personas de tu comunidad, pues eso es complicado y para ello necesitas tener ciertos conocimientos lingüísticos, saber, pues no sé, distinguir un sujeto de un verbo, una preposición, tener conciencia de cómo funcionan los adjetivos, quizá no de una manera muy teórica, conociendo las denominaciones técnicas de todas las palabras, pero sí que tienes que poder utilizar la lengua de una manera dúctil y operativa. Sí, estructurar un texto, etcétera, ¿no? Sí, claramente, o sea que al final es más seguramente debates estériles que no reales, ¿no? Bueno, venimos de una tradición muy gramaticalista. Ya, eso es cierto. Entonces la educación es muy conservadora. Que cuestan los cambios, cuestan los cambios. La educación es más parecida al derecho que a la economía. O a la salud, en el sentido de que si se descubre una vacuna rápida contra, pues no sé, el coronavirus o cualquier cosa, pues se instala rápidamente, ¿no? En cambio la educación es más lenta, ¿no? Entonces venimos de una tradición en que a menudo se confundió lo que es la enseñanza de la gramática y el saber gramatical con la capacidad de poder comunicarse. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Oye, hay una cosa que no he dicho, pero yo creo que toda la gente que nos está siguiendo ya lo sabe. Yo voy tomando notas también. Aprovechar que tenemos a Daniel aquí para preguntar a través del chat. Y yo y el equipo que está detrás vamos recogiendo vuestras preguntas y las vamos trasladando. Así que sentiros libres de preguntar a Daniel lo que queráis. Vamos a hablar también de un tema que preocupa, ¿no? Que realmente es un tema que a menudo está en la conversación en las escuelas, con los padres, etcétera, que es la comprensión lectora, ¿te parece? La comprensión lectora, siempre tú dices, no es solo la decodificación. Vamos a poner bases, ¿qué es la comprensión lectora? Y luego te repregunto etapas importantes. Vale, bueno, comprensión lectora significa entender, significa darle significado a un texto. Significa que tú puedes, por ejemplo, buscar información de algo que te interesa o tomar conciencia de que una necesidad que tienes en tu vida cotidiana, por ejemplo, saber si puedes tomar dos pastillas de un medicamento o tienes que esperar ocho horas o cuál es la receta exacta para cocinar un plato, pues te vas a buscarlo en internet o en un libro y buscas la información, la sabes encontrar, entiendes y puedes resolver este problema. Esto es comprensión lectora, ¿no? Podríamos poner muchos otros ejemplos. Entonces, para poder hacer esto, necesitas poder decodificar las letras. Significa poder relacionar las letras con su sonido y con su significado. Esto es decodificar. Pero claro, esto es solo una parte pequeña de lo que es leer, ¿no? La parte más profunda es la de poder encontrar la información y la de poder darle sentido y relacionarla con tu mundo. Y esto es lo que muchas veces los chicos no saben hacer. No saben hacer. Y aparte tú siempre a menudo has advertido sobre que ponemos mucho el foco en trabajar la comprensión lectora, pues las primeras en primaria, por ejemplo, y las primeras etapas de primaria. Pero también a menudo has advertido sobre qué pasa en el paso a la secundaria. ¿Qué pasa en el paso a la secundaria? Bueno, pues que cambia un poco el sistema, ¿no? Y puede variar según los países, pero en secundaria la enseñanza se especializa, se discipliniza, en el sentido que aparecen muchas más disciplinas, llegan muchos docentes especialistas y entonces quizá se pone demasiado el foco en el obtener contenidos, conocimientos, ¿no? Y en cambio las habilidades no se trabajan tanto y eso puede generar problemas, ¿no? Los lectores hay que formarlos, hay que acompañarlos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, en el momento de la secundaria, también es el paso de la adolescencia, la juventud, hay un cambio... Y es un meta importante evitando. Exacto. Entonces, aquí tenemos que estar los maestros y acompañarlos, pues, con lecturas de literatura juvenil, con ayuda para visitar bibliotecas, desarrollando en los centros prácticas de consulta bibliográfica, enseñar a buscar información en internet, fomentando una educación crítica, lectora también, y esto es muy importante porque si no vamos a perder a los chicos. De hecho, ahora hablaremos de una de tus especialidades, que es la literacidad crítica, pero lo que hablas de acompañarlos, acompañarlos, acompañarlos. Claro, las familias tienen una importancia mayúscula en este acompañamiento, ¿no? Las familias, el entorno... Primero de todo, cuéntanos un poco cuánto importante es el entorno en formar buenos lectores y luego hablaremos de cómo estos lectores realmente profundizan en las lecturas, cuánto críticos pueden ser. Los chicos son muy listos y se dan cuenta de todo. Entonces, la diferencia entre un hogar, donde no hay ni un libro, donde los papás y los hermanos no tocan nunca un libro, en papel o digital es igual, y otro, en el que hay muchos libros en el que el niño escucha, niño, mamá está trabajando en este momento, está leyendo, está escribiendo, no puedes jugar con ella ahora, ¿no? Esto es trascendental. O sea, la importancia que tiene que el papá cuente cuentos al niño cuando se acuesta cada noche es fundamental en lo que es la conversión y el desarrollo de un buen lector. Entonces, formar lectores no es solo patrimonio de la escuela y no es responsabilidad solo de los maestros, sino que es de todos, es de toda la comunidad. Y en este sentido, las familias tienen una corresponsabilidad muy importante. ¿Y qué puede hacer el maestro ante...? O sea, para mí, dos preguntas, Daniel. ¿Qué puede hacer el maestro para ayudar un poco en esas familias que a lo mejor de manera natural los libros no están presentes? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que lo que puede hacer el maestro es estar en contacto con las familias en primer lugar, es facilitar el acceso de las familias a los recursos de libros, de las bibliotecas públicas, de las bibliotecas de barrio, de las bibliotecas de la escuela, es implicar a las familias en las actividades de formación lectora de las bibliotecas, en los seminarios, por ejemplo, de cuentacuentos, en todas las actividades de este tipo, esto es muy importante. Hay algunas propuestas específicas que implican a las familias, que permiten, por ejemplo, que las familias ayuden al chico a desarrollar la comprensión lectora leyendo papá y mamá con el niño, por ejemplo, y que han demostrado ser muy eficaces. Entonces, en este sentido, yo creo que entender que todo el universo pequeño de cada chico con su familia, su entorno, está implicado en esta actividad es muy importante y el maestro probablemente es la persona que tiene conocimientos más cualificados para gestionar esto, porque muchas veces las familias pueden tener muy buena voluntad, pero no saben. Pero tienen limitaciones. Por un lado están las familias con menos recursos intelectuales o culturales y no tienen libros en casa o hay menos libros en casa, pero hay un tema también encima de la mesa que es las tecnologías. ¿Cuánto roban o cuántos daño están haciendo a estos futuros lectores o que deberían ser lectores y siempre alrededor de mí y mis padres y toda la familia? Todo el mundo está con el móvil, mirando redes y las redes han sustituido el libro. Bueno, la idea es que las tecnologías son buenas o son malas, en absoluto no es así. Nadie diría que el libro es una tecnología mala, pero en cambio hay un libro que se llama Mi lucha, llamado Adolf Hitler, que no es precisamente un buen libro. Entonces, las tecnologías son neutras, depende de cómo se utilicen. Entonces, en este sentido, yo creo que no hay que enfatizar las dificultades que nos aporta la tecnología. Evidentemente, hay adicciones vinculadas con la tecnología, del mismo modo que las hay con otro tipo de juegos que no son tecnológicos. Yo creo y defiendo que la escuela tiene que enseñar a trabajar con las herramientas que hay en la comunidad. O sea, no tiene ningún sentido que la escuela se extienda de la realidad y fomente el aprendizaje con unas tecnologías que no se corresponden con las que encontrará el niño a la salida de la escuela. O sea, este no tiene ningún sentido. Otra cosa es que la escuela tiene que enseñar a utilizar estas tecnologías, porque evidentemente son tecnologías muy poderosas y el niño no sabe utilizarlas. Entonces, hay que enseñar a los chicos a utilizar de manera adecuada y de manera inteligente para aprender y de manera ética también estas tecnologías. ¿Y esto quién lo hace? Yo creo que es compartido también, pero quien tiene más responsabilidad es la escuela. Sí, ¿eh? ¿Tú crees que quién tiene más responsabilidad es la escuela? Yo creo que sí, porque si no, ¿quién va a ser? O sea, algunas familias lo hacen muy bien. En las investigaciones que hemos hecho sobre cómo los chicos se desarrollan en Internet, por su cuenta, pues ves que algunas personas, algunos chicos, porque tienen unos familiares muy inconscientes y muy bien formados, pues han sabido desarrollarse muy bien. Pero luego encontramos otros que no tienen esto, que tienen unos progenitores o unas familias que no necesariamente tienen opiniones científicas respecto a la tecnología. Y entonces ves que estos chicos tienen muchas más dificultades, ¿no? Las familias, en este sentido, tienen un papel importante, pero el maestro, o sea, lo que no tiene sentido es que pidamos al maestro que intervenga en la formación de los lectores y pidamos que se exima en la formación del uso de la tecnología. O sea, no son dos cosas distintas. Vale, vale. Y igual también en este tipo de familias estaría bien explicarles cómo utilizar la tecnología, porque a veces es tan ignorante el propio alumno, o sea, el propio niño, como el propio adulto, que no sabe tampoco ponerse límites, ¿no? Porque los adultos al final con la tecnología también tenemos que ponernos autolímites, ¿no? No, a veces puede ser que el chico sepa más cosas que sus padres. Esto aparte. Y hay que los padres utilicen al chico para resolver determinadas tareas, ¿no? Pero sí, en este sentido, la tecnología, a ver, no es ingenua y evidentemente hay muchas personas que la utilizan de manera fraudulenta o de manera legítima, pero interesada. Entonces hay que protegerse. Hay que tener una mirada ética, hay que tener una mirada ecológica, hay que entender, hay que prevenir adicciones y malos comportamientos. Pero esto forma parte del uso de la tecnología. Eso no es solo una cuestión de operadores boileanos, de cómo utilizar una búsqueda en el buscador de Google. Es también entender cómo funciona la arquitectura de Internet, que no puedes... Esta familia que, por ejemplo, educaba bien a este chico, que era un youtuber, era un youtuber relativamente conocido en su entorno local, que publicaba unos vídeos chulísimos en Internet, pues esta familia le orientaba respecto a que no podía dar datos personales, que no podía colgar determinados tipos de fotografía, que tenía que respetar los derechos de autor de determinadas músicas que incluía en los vídeos. Entonces el niño entendía muy bien qué es lo que podía hacer y qué es lo que no podía hacer. De hecho, para esto, y ahora no recuerdo el nombre, pero nos preguntaban cómo pueden nuestros alumnos distinguir el bien del mal a partir de la lectura. El bien y el mal. El bien y el mal. Es una pregunta compleja, pero sí que creo que estaría bien que nos contaras, primero, qué es la literacidad crítica, y si consideras que realmente es una prioridad en las aulas o debería ser una prioridad en las aulas. ¿Qué es la literacidad crítica? Literacidad crítica significa entender que los textos no reflejan de manera honesta y desinteresada la realidad, sino que tienen ideologías, tienen puntos de vista, tienen sesgos, tienen intereses. O sea, es un producto humano. Entonces, como producto humano, lo ha escrito un hombre, una mujer, una persona rica, una persona humilde, una persona del hemisferio norte, del hemisferio azul, de un color de la piel, de una religión, y todas estas características se proyectan en su texto. Entonces, cuando nosotros leemos el texto, también nos tragamos todo esto. Entonces, hay que ser muy cautos. Entonces, literacidad crítica o lectura crítica significa tomar conciencia de este hecho y poder entender que tú puedes entender un texto, pero puedes estar en desacuerdo. O sea, entender un texto no significa créértelo. A veces pasa todo esto, ¿no? Como lo entiendo, fluyó tanto con el texto que comparto todas las ideas del texto. Claro, porque... O es la verdad. Tradicionalmente se entendió que leer significa subrayar ideas principales y creértelas, porque todo lo que estaba escrito era verdad. Sí, es verdad. Claro, no. Esto no funciona así. O sea, lo que está escrito es el punto de vista de una persona y la pregunta más importante no es cuál es la idea principal, sino quién es la persona que escribió esto y qué pretende. Entonces, esto se puede empezar a enseñar en primaria de manera leve y en secundaria también. Y esto es muy importante porque es que el mundo camina hacia este lado. O sea, si queremos sociedades democráticas y libres con libertad de expresión, va a haber mucha más basura informativa, manipulaciones, bulos, de todo tipo. Entonces, puesto que no podemos prohibirlo porque sería censura, entonces la única opción es formar a los lectores con criticidad, con manera crítica. Entonces, aquí es donde viene. Hay que distinguir el bien y el mal. Claro, el problema es que no es tan sencillo. No es tan dual, ¿no? No es tan dual. Yo más bien diría, hay que distinguir lo que es científico de lo que no lo es. Porque lo que es científico se basa en hechos empíricos, tiene un fundamento basado en un tipo de conocimiento que todos aceptamos que es el que fundamenta mejor nuestra vida. Entonces, cuando tú aceptas dejar de comer salsichón, es buenísimo y sensacional. Porque me sube el colesterol y el colesterol puede provocar que tenga un ataque al corazón, pues entonces estamos en un camino científico. Claramente, sí, sí. Entonces, esta es la idea, ¿no? La idea. Otra cosa es, tienes estas convicciones religiosas, vale, perfecto, es muy legítimo, pero entonces no hay que buscarlo desde otra, desde esta perspectiva más científica, empírica. Y luego lo que hay que hacer siempre cuando lees algo en internet es confirmar las fuentes, es ser suspicaz. O sea, tenemos que ser suspicaces y tenemos que dudar de todo y buscar siempre confirmación de las cosas que estamos leyendo. Y es importante enseñar a los alumnos, realmente, comentabas, ¿no? Desde primaria ir enseñándoles que esto existe y que... Sí, hay ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, o sea, después de un partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid, o entre, no sé, Boca y River en Buenos Aires, pues tú puedes buscar dos periódicos que te cuenten el partido desde dos puntos de vista y traes los dos textos a clase y los chicos que han visto el partido, porque les interesaba, pueden ver la crónica de los seguidores del Barça o de River y la crónica de los seguidores de Boca o del Real Madrid y pueden ver cómo el periodista ha interpretado la realidad del partido de maneras distintas de acuerdo con sus intereses, ¿no? Entonces, no... O puedes buscar, no sé, opiniones distintas respecto a un juego y los niños no son tontos, entonces se van a dar cuenta. Cuenta de que hay diferencias ante el mismo hecho, ¿no? Entonces, esto es enseñar cómo funciona el lenguaje. El lenguaje funciona así, o sea, una cosa es la realidad y luego construimos una interpretación de la realidad con aquel lenguaje, pero esto tiene su sesgo, todo tiene su sesgo. Tiene su sesgo. De hecho, Avi Román te pregunta, ¿la literacidad crítica puede entenderse entonces como una lectura imparcial? Bueno, yo creo que en realidad no, ¿no? La idea de que todo puede ser imparcial, de que lo bueno es lo objetivo, lo bueno es lo no ideológico, es falsa. Es una idea conservadora de derechas. Es una idea de mantener el statu quo, ¿sabes? No, 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 lo que hemos hecho toda la vida ha sido siempre así. No sé, no necesariamente. No, no, claramente no. O sea, si miras el desarrollo, resulta que cada vez las personas ricas son más ricas y las personas pobres son más pobres y hay más personas. Entonces, quizá no es lo que hemos hecho habitualmente lo mejor, ¿no? Entonces, ser crítico significa cuestionar, retar la realidad. Significa provocar. Provocar, ¿no? Como el título de nuestro webinar, enseñar provocando, ¿no? Pues significa plantear esto, ¿no? Entonces, ser crítico no significa ser neutro, ni tampoco ser ideológico. Significa sencillamente darte cuenta de qué es... De qué hay detrás del texto, ¿no? O sea, yo diría, podríamos resumir, ¿qué hay detrás de este texto? Yo creo que es muy importante realmente ir enseñando esto a los niños porque al final, además, si tú eres crítico con un texto, también puedes leer tranquilamente, y es sano, puntos de vista que a lo mejor no son los puntos de vista más cercanos a ti, ¿no? Entonces, esto también es importante. Sí, yo creo que el ejercicio más sencillo es sencillamente preguntarles a los chicos que han entendido y escuchar lo que dicen y intentar razonar de todas las interpretaciones que ha habido cuál es la más coherente, cuál es la que da más sentido al texto, y reconocer que puede haber distintas interpretaciones. O sea, aparte del problema de no ser crítico, es que impones un punto de vista, ¿no? No, la opinión del profesor es la única que va. ¿Es la que cuenta? La opinión del académico del libro es la buena, ¿no? O sea, es una más cualificada, pero pueden haber otras, ¿no? Entonces, la educación crítica significa reconocer que personas distintas pueden entender un texto de distinta manera y pueden tener grados de plausibilidad o de acierto cada una, ¿no? Y esto también es el inicio de la educación democrática, porque educar democráticamente significa reconocer que hay diferencias y negociar las diferencias para llegar a juegos. Sí, porque realmente, sí, yo creo que hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Que si nos parapetamos solo en esos textos que convergen al 100% con lo que uno piensa, al final tu mundo se ve tan reducido. O sea, que es importante estar preparado y armado, ¿no?, para poder leer lo que yo pienso al 100%, que entonces es un disfrute total, pero también gente que no está tan cercana ideológicamente o lo que sea a mí, ¿no? Uno de los problemas que tenemos actualmente es precisamente que con las redes sociales mucha gente tiende a borrar a los que no piensan como tú para leer solo los que dicen lo mismo que tú. Exacto, qué mundo tan pequeño, ¿no? Todo lo que acabas viviendo en una burbuja es nada de la realidad. Sí, sí, fácil, una burbuja fácil, todo hay que decirlo, pero qué pequeño, ¿no? De hecho, una de las preguntas que te hacían también es a partir de esto, es el tipo de libros, ¿no? Ahora no recuerdo, perdonarme, estoy buscando, pero una pregunta que te hacían era si tenemos que dejar que los alumnos lean en primaria lo que quieren, lo que les apetece leer, era algo así la pregunta, no recuerdo exactamente cómo la habías formulado. Bueno... Y si tienes una opinión al respecto. Bueno, es la cuestión de qué hay que hacer para que los niños lean determinados libros que deberían leer, pero que no les gustan, ¿no? Exacto. O sea, que hay que leer el Quijote o no. Si lo obligas a leer, acabará odiándolo y si no lo haces, no lo leerá nunca. No conocerá el Quijote. No lo leerá nunca, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Sí. Es una pregunta difícil esta. Yo creo que lo importante de la pregunta es reconocer que los niños tienen intereses para leer. Sí. O sea, que hay cosas que les gustan. Entonces, yo empezaría por aquí. Empezaría por animar a los niños a leer lo que les gusta y luego, poco a poco, a partir de aquí, ir enganchándoles con cosas de otro tipo. De otro tipo de historias más sofisticadas o de otro tipo para ensanchar la experiencia lectora, ¿no? Creo que los niños se sienten muy a disgusto cuando se les obliga a leer una única obra. En cambio, cuando les ofreces un parámetro o una lista de decir, mira, tienes diez obras, elige la que quieras. Eso de compartir la responsabilidad de elegir un libro engancha, agrada. Es una buena estrategia. Es una buena estrategia. Y seguramente también no pasa nada por no terminar un libro, por empezarlo y ver que si me gustará o no me gustará, lo voy a intentar. Pero bueno, no lo quiero acabar. No me ha gustado suficiente, ¿no? Claro. A veces somos muy canónicos con la lectura, ¿no? Hay que leer de una determinada manera y en realidad, ¿no? Hay que reconocer los derechos del lector. Exacto, ¿no? Los derechos del lector. Puedes dejar de leer un libro si no te gusta, puedes comentar lo que has leído de un libro con otra gente, puedes recomendar libros. Lo que es importante de la lectura es fomentar todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque tradicionalmente siempre hemos pensado que leer un libro era estar solo con el libro y hasta que acababas y punto, ¿no? Y en cambio ahora lo que estamos aprendiendo con las redes sociales y con todo el conocimiento de la práctica lectora es que a los niños les gusta y a los jóvenes pues recomendar libros, seguir booktubers que hacen recomendaciones de libros, comentar con sus compañeros lo que están leyendo, que los compañeros lo lean para poder ver lo que han entendido, escribir historias con los mismos personajes en otro contexto. Entonces, toda esta práctica alrededor de la lectura, que es muy social, que no es individual, es fundamental para construir un buen lector. Tienes muchísimas preguntas, Daniel. Intentaremos responder unas cuantas, pero ya de antemano os pido disculpas porque no podremos trasladar todas las preguntas a Daniel. A ver, hay un tema también importante que es un poco el título de esta charla. ¿Qué es para ti enseñar provocando? Y tiene que ver con también lo que nos estabas contando ahora. Bueno, provocar implica saber qué es lo que los chicos piensan. Significa proponer una cosa que es contraria, que reta el conocimiento establecido de los chicos. Entonces, la idea de tener conciencia del conocimiento previo de los chicos y de aportarles algo que va a chocar, que les va a sorprender, me parece muy interesante porque es una idea muy constructivista desde un punto de vista psicológico. Es una idea de tener en cuenta lo que piensan los chicos y de rebatirlo de algún modo. Y de una provocación espera una respuesta, espera una acción de la persona provocada en un sentido positivo, en el sentido de, venga, pues me pongo a trabajar, me pongo a buscar. Entonces, encontrar este punto que puede animar a los chicos me parece muy relevante, me parece interesante. Bueno. Luis Fernando te pregunta qué piensas de la poesía como un tipo de texto de lectura para despertar la lectura crítica y escritura creativa en la primaria. Yo creo que te has posicionado aparte con el tema de la poesía. Bien. A ver, a mí me gusta mucho la poesía como ciudad, como lector, entonces me parece bien. También pienso que hay que saber graduarlo, ¿no? Y que leer poemas en voz alta, grabar poemas en voz alta, hacer videoclips con poemas, por ejemplo, son prácticas muy atractivas para los chicos y que realmente pueden ser muy interesantes. Tampoco creo que la poesía sea lo bueno y el resto de cosas sean malas, claro que no. O sea, yo creo que es muy importante ofrecer a los chicos un conjunto de experiencias muy heterogéneo, muy variado, ¿no? Entonces, que en un momento determinado se trabaje la poesía, se lean poemas, se comenten, me parece interesante. La poesía además conecta con la emocionalidad, con este momento de construcción de la identidad que viven los chicos, ¿no? Es una manera también de conectar con el canon literario más tradicional, es una manera de conectar con las canciones que les pueden gustar, de los cantantes que están siguiendo, los raperos, el trap, etcétera, etcétera. De modo que es un contexto interesante para utilizar, pero no es el único. De hecho, te preguntaban, ¿por qué relacionamos siempre la lectura con la ficción? Bueno, yo creo que nos relacionamos siempre la lectura con la ficción y tú has hablado mucho de la importancia de la diversidad textual y en Tecman también apostamos muchísimo por la diversidad textual en los programas de lengua. Creo que puede ser porque en los currículums de la mayor parte de los países hispanos lengua va con literatura. Sí, claramente, ¿no? Yo siempre he hablado de los inconvenientes que tiene esta vinculación, ¿no? Porque sí, no tanto por la vinculación, porque evidentemente la literatura está relacionada, o sea, se hace con lengua, pero es que la literatura también está relacionada con la historia, con la geografía, con muchos otros elementos, con el arte. Y de hecho, tú has hablado sobre la importancia de las... O sea, si no hay lengua, dices, hay una cita tuya, si no hay lengua, no hay matemáticas. No, claro que no. Si no hay lenguaje, no hay matemáticas, ¿no? Es el instrumento fundamental, ¿no? Lo que pasa es que asociar literatura con lengua y no asociarlo con matemáticas, por ejemplo, lleva a este mundo en el que vivimos de gente que se considera de letras, de gente que se considera de letras, de ciencias, perdón, y que es un poco falso, ¿no? Porque las ciencias se construyen con lenguaje también. Sí, yo no sé si esto cada vez ya es más pasado. No sé, espero que sea. Qué bueno, yo también. Yo también. Y te preguntan... Bueno, mira, Marcela, le preguntaremos sobre el vídeo más tarde a Daniel, pero vamos a preguntar sobre el vídeo, obviamente. Daniel está investigando intensamente su tema, el tema de los vídeos, o sea que ahora hablaremos. En tu último libro, El arte de dar clase, que está, lo decía antes, está publicado en Anagrama, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que vuelves a los básicos, yo te apuntaba cuando lo leía. O sea, vuelves a explicar cuán importante es mirar a los ojos, agacharse si es necesario para mirar a los ojos, aprenderse los nombres de los alumnos, son cosas muy básicas. Y mientras yo te leía pensaba, ¿es que crees que se han perdido estos básicos? Pues quizás sí, no lo sé. Yo lo que quería era escribir un libro que eché de menos, que tenía falta, cuando yo empezaba la clase. Que era como una especie de manual básico de cómo dar una clase y no morir en el intento, podríamos decirlo, y hacerlo bien y salir contento. Y entonces, con esta pregunta, pues empecé a armar los materiales de este libro, que habla de eso, pues de cómo preparas una clase, de cómo te diriges a los alumnos, cómo los miras, cómo organizas el trabajo en grupo, porque en el fondo, pues es que el trabajo del profesor es esto, ¿no? O sea, no es solo tener muchos conocimientos de lengua o de matemáticas, sino que es saber trabajar con las personas que tienes en el aula, ¿no? Es saber dirigirte a ellas, saber darles instrucciones, saber ofrecer tareas que tengan el interés, saber acompañar a estas personas, ¿no? Y esto ocurre, pues en un espacio cerrado, en la escuela, estás muchas horas con ellos, ¿no? Entonces es muy importante que esta relación tenga calidad, porque de esta manera conseguiremos que la educación funcione. De hecho, hablas de los tipos de docente, ¿no? Y de que hay distintos tipos de docentes. ¿Qué distintos tipos de docentes hay? ¿Cuál eres tú? Bueno, no tengo una clasificación o una categorización. Bueno, yo diría que todos los docentes sabemos que... A ver, para ser docente necesitas muchas cosas, ¿no? Y entonces en algunas cosas eres bueno y en otras no eres tan bueno. Entonces yo creo que es importante saber... Reconocer tus limitaciones y poder hacerlo de la mejor manera posible en el aula. Me refería sobre todo a eso, ¿no? Luego puedes analizar cada una de las cosas. Tu comportamiento no verbal, tu forma de hablar... Hablas mucho del... O sea, el libro contiene mucha parte de que tengas en cuenta tu comportamiento no verbal y la importancia del comportamiento no verbal, ¿no? Es que es muy importante esto porque, o sea... Todo lo que decimos con el cuerpo, ¿no? Claro, todo lo que decimos con el cuerpo, el cuerpo no engaña. O sea, los humanos sabemos mentir. Tenemos las pocas especies de animales que sabemos mentir, ¿no? O la única, ¿no? Pero el cuerpo no engaña, ¿no? Entonces, ser consciente de cómo te mueves en el aula, de los gestos, de la mirada, a quién miras, de qué manera, del espacio que ocupas en la sala, ¿no? En el salón de clases, si te apartas, si te pones en el centro. Pero todo esto contribuye de una manera decisiva a que el ambiente de la clase, pues, sea agradable o, al contrario, sea muy frío, ¿no? Hay una cosa que también me gusta y me ha llamado la atención, ¿no? Del libro que también adviertes, ¿no? Ten en cuenta estos alumnos que a lo mejor, pues, no recuerdo exactamente qué expresión utilizas, pero a lo mejor que no te caen tan bien o que no eres tan afín y cómo te comportas, ¿no? Delante de... ¿Qué haces y qué dejas de hacer, no? Somos profesionales, entonces tienes que tratar a todos de la misma manera y tienes de algún modo que ser corresponsable con esto, ¿no? Entonces, sí, hay alumnos que te caen a veces muy simpáticos o que tienes una relación más estrecha por causas que no son relevantes y otros que quedan más distantes o que han provocado una situación difícil en algún momento y te han generado angustia o miedo. Entonces, tú tienes que sobreponerte a esto y tienes que mantener una actitud como muy profesional. Profesional, ¿no? Muy estricta, ¿no? Y esto también es una manera de protegerte y de garantizar que estás haciendo bien tu trabajo. O sea, hay un protocolo que tú estás manteniendo. Es importante que tengas tú claro este protocolo, ¿no? De hecho, a propósito que dices de ser profesional, tú has sido muy crítico con la formación del profesorado y muchas veces has utilizado la metáfora que parece muy manida, pero no lo es y a mí me parece una gran metáfora, ¿no? La metáfora del sistema médico o de los médicos. Cuéntanos un poco... Bueno, es muy fácil, ¿no? O sea, si tú quieres ser un médico tienes que estudiar mucho más tiempo y de manera mucho más dura y de manera mucho más práctica que si quieres ser un docente. O sea, antes, pues para ser docente tenías una vez acabado, por ejemplo, si querías ser docente de matemáticas, pues después de haber estudiado tus estudios de grado en la universidad, pues bastaba un cursillo de unos pocos meses para poder entrar en las aulas. Esto era un suicidio, clarísimamente. Ahora estamos en una situación mejor porque tenemos un máster más especializado, más cualificado, que dura un año, pero todavía estamos lejos de la situación que tienen los médicos, ¿no? Entonces, bueno, quizás sí que la medicina, pues evidentemente tiene un grado de especificidad y un grado de tecnología y un grado de... también es más objetiva, ¿no? O sea, saber si una persona está con salud o no tiene tanta salud es más claro. En cambio, saber si una persona está más educada o menos educada o qué significa tener educación y qué tipo de conocimiento se requieren para ser educado. Esto puede ser más discutible, más controvertido, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que son las dos cosas más importantes que tenemos en nuestra comunidad una vez tenemos garantizada la subsistencia, ¿no? Que es la educación y la salud, clarísimamente. ¿Eres optimista respecto a si se pondrá... si el mundo educativo se pondrá a la par, más o menos, con todas las diferencias del igual que... Me gustaría serlo, me gustaría serlo, ¿no? Pero no sé. Yo a veces digo que hace 50 años, hace 100 años, ¿quiénes eran las personas importantes en un pueblo? Pues el médico... El médico, el maestro, el cura... Y el del banco, sí. El cura y el alcalde. Y ahora, ¿en un pueblo que son las personas más importantes? Pues el alcalde, el médico... ya no quedan médicos. Muchos pueblos ya han desaparecido, ¿no? El director del banco. El director del banco. Bueno, ahora yo creo que ya ni siquiera, ¿eh? Ya ni siquiera. Ya tampoco queda, ¿no? Y bueno, y el maestro sí queda también, ¿no? Y el maestro. Pero me refiero que los médicos también han sufrido mucho, también están sufriendo mucho. Y tampoco en esta evolución de categorías sociales, pues necesariamente han mantenido el estatus que podían tener hace años. Pero yo creo que eso también es responsabilidad nuestra, de los propios maestros. Yo creo que tenemos que ser más beligerantes reclamando nuestros derechos y tenemos que pedir a los políticos que inviertan más en educación porque es que es nuestro futuro. Está bien. Yo creo que seguro que gran parte de las personas que te están escuchando estarán de acuerdo con esto. Hay una cosa muy interesante de la que tú hablas, volviendo a temas de lengua, que creo que podrías explicarnos. Al final, una de las cosas que tú siempre explicas es que la lengua o la escritura y la lectura tiene también un sesgo cultural y es tratada de distinta manera en función del país en el que has crecido, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, en un país como en España, donde estamos tú y yo ahora, Daniel y yo estamos en Barcelona, donde hay tanta inmigración, en un aula de repente tengo alumnos que vienen de Marruecos, de Ecuador o de los países eslavos, bueno, X, ¿no? Entonces, ¿qué deberían saber los maestros sobre esto y sobre el origen? No solamente de que comen y que tal, ¿no? Ahora me refiero a la pura cultura o tradición, mejor dicho, de la lengua y la literatura. Bueno, pues la primera pregunta sería saber quiénes son estas personas, ¿no? De dónde vienen, cómo fueron alfabetizadas, en qué sistema de escritura. Por ejemplo, cuando vivimos en un mundo, hablamos, hasta ahora hemos hablado mucho de hablar otras lenguas, de hablar lenguas extranjeras, pero muchas menos personas son conscientes de que hay muchos sistemas de escritura en el mundo y que algunos de los alumnos que han llegado a nuestra escuela, que pueden venir de China, de Rusia, del mundo árabe, de otros lugares, pues el mundo hindú, por ejemplo, pues quizá han aprendido a leer y escribir con un sistema de escritura distinto que incluso puede tener una direccionalidad opuesta, o sea, se puede escribir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y que puede funcionar de una manera distinta. Entonces, o sea, es una persona que ha nacido y se ha desarrollado en un país totalmente distinto, en una escuela totalmente distinta y que puede tener un shock cultural muy grande, ¿no? Por ejemplo, una doctora andamía que estaba estudiando como los pakistaníes, adultos, estaban estudiando cuando llegaban aquí a Barcelona, pues claro, lo que constataba es que muchos habían sido educados en una escuela coránica, habían aprendido que lo que es importante es repetir lo que dice el maestro, que son los shuras del Corán, y que en consecuencia lo que ellos hacían en clase de español era repetir las instrucciones del maestro pensándose que es lo que tenían que aprender. Y si el maestro decía, no, ahora ustedes tienen que trabajar por parejas para hacer esta tarea que tienen que completar, pues ellos no se ponían a hacer la tarea, sino que se ponían a repetir las instrucciones que habían escuchado porque para ellos aprender era memorizar de la manera literalmente más precisa lo que habían escuchado. No es solo una cuestión de qué lengua conoces y de qué sistema de escritura, sino que lo de aprender puede estar vinculado con determinadas prácticas y no con otras. Entonces la idea de que, por ejemplo, aprendes de tu compañero, aprendes de desarrollar una tarea, de manipular unos objetos y hacer unas determinadas prácticas, puede no corresponderse con la idea de qué es aprender y qué es enseñar que puede tener el alumno de otra parte del mundo. Puede llegar aquí pensando que la única persona que le puede enseñar algo es el docente. Y la única manera de aprender es memorizar lo que dice el docente. Entonces, claro, tiene un problema muy gordo. No es que no entendamos al chico, no es que el chico no sepa español o no sepa otra lengua, es que sencillamente vive en otro planeta. Por eso sería interesante saber, ¿no?, del origen del niño y conocer cuál es la tradición. Sí, porque además también, sabiendo de dónde viene, no te dice nada. A veces como dicen, no, es que este viene de España, este viene de Targa, ¿no? El país es extraordinariamente diverso, ¿sabes? Tú puedes tener un alumno que viene de Marruecos y puede haber estudiado en una escuela coránica, puede haber estudiado en una escuela de la ONU y hablar francés perfectamente porque lo hacían todo en francés. O sea, no hay que ser esquemáticos y limitar la formación a decir, ah, tú eres de tal país, pues entonces piensas esto. No, esto no es así. Es una visión muy reduccionista y muchas veces falsa. Daniel, prepararse una clase. Una de las cosas que nos comentas es que echaste en falta, cuando tú empezabas, echaste en falta de, bueno, trucos de maestro, ¿no?, y qué hay que hacer para prepararse una clase. Para prepararse una clase, para ahondar en un tipo de educación que ahonde en una lectura crítica. Danos un poco de trucos, primero para prepararse una clase. ¿Qué les dirías a los maestros, a lo mejor jóvenes, que te están escuchando? Pues lo primero es intentar aprender o averiguar lo máximo posible de la clase que vais a tener que dar. O sea, ¿quiénes son vuestros alumnos? ¿Dónde vais a dar la clase? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho pisar el lugar donde voy a trabajar. Cuando estoy a una conferencia y llego con tiempo, pues me gusta ver el lugar donde voy a la conferencia. Cuando he llegado aquí, lo primero que he hecho ha sido sentarme en esta silla y a ver cómo me siento, cómo me veo. O sea, tomar posesión. O sea, un del lugar, ¿no? Luego entender lo mejor posible qué es lo que te piden los alumnos, quiénes son, qué intereses tienen y cuál es tu función. Entonces, a partir de aquí, pues preparar significa buscar el contenido que vas a trabajar, pensar la manera cómo vas a desarrollar el tiempo. O sea, si tienes una hora, dos horas, tres horas, pues cómo vas a organizar, qué vas a hacer, qué tareas, cómo vas a dar las instrucciones a los chicos para que te entiendan. Preparar el material que vas a utilizar, mirar el libro de texto, cuáles son las tareas que vas a hacer, buscar las soluciones, prever posibles errores que pueda haber. Todo eso, ¿no? Cuando empiezas, te sientes muy inseguro, te tiemblan las piernas, ¿no? Y entonces la manera de solucionarlo es con mucha preparación, o sea, con mucha antelación. Por ejemplo, a mí me pone un poco nervioso hacerlo todo a última hora, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo que hago, pues es planificarlo un día antes o dos días antes, ¿no? Pero luego también a veces hay clases que las has hecho muchas veces, grupos que conoces muy bien y no necesitas tanta preparación. Sencillamente dices, bueno, pues esto ya sé cómo funciona, entonces lo voy a hacer de esta manera. Calibrar, ¿no? Cuando necesitas realmente preparar o cuando no. Yo siempre pienso que realmente el docente es una persona que tiene que tener mucho autoconocimiento sobre sí mismo, claramente, y también sobre su práctica, ¿no? O sea, reflexionar mucho sobre ti mismo y sobre la práctica que estás haciendo. Y sobre cómo te sientes en cada momento, ¿no? Exacto. Porque también hay momentos en los que dices, bueno, pues ahora esto está bien, esto es mejor dejarlo para otro momento, pero sí, esto es fundamental. Al final, la mejor clase es aquella en la que hay la mejor química entre el profesor y el alumnado, ¿no? Aquella en la que conectas mucho con la situación, con el contexto, ¿no? Y entonces es cuando realmente se genera aprendizaje, ¿no? Es que los alumnos hacen preguntas pertinentes, inteligentes y tú la respondes. Que pasan cosas, ¿no? Que pasan cosas, ¿no? Esto es la clase que funciona. Daniel, mira, te preguntaban antes, no recuerdo el nombre, pero seguramente esta persona que nos está escuchando sabe que tú ahora mismo te dedicas, sobre todo, el centro de tu investigación es sobre los vídeos. Los vídeos. Entonces, me gustaría que nos contaras qué papel para ti tienen que jugar los vídeos como recurso de aprendizaje y si también ahondan o no, recuperando un poco el inicio, si ahondan o no en esta lectura crítica o pueden ayudar a que los alumnos sepan hacer lecturas críticas. Bueno, pues el vídeo es algo que poco a poco se va instalando en nuestras vidas, ¿no? O sea, ahora ya no vemos vídeos, o sea, vemos muchos más vídeos, o sea, no solo vemos vídeos, vemos muchísimos más vídeos, vemos mucho, consumimos mucho, mucho producto audiovisual, sino que también nosotros fabricamos productos audiovisuales porque todos tenemos una cámara de vídeo en el móvil, en el bolsillo, ¿no? Entonces, a partir de aquí las posibilidades educativas se han multiplicado y también los jóvenes especialmente, pues ya no cuelgan en sus redes sociales fotografías o mensajes, sino que lo que cuelgan ya son vídeos, vídeos cortos, vídeos más largos. Algunos son sencillos, otros son muy sofisticados, muy educados, con subtítulos, con créditos, etcétera, con filtros. Pero esto ha llegado y yo creo que no se va a marchar porque es un instrumento muy poderoso para representar el conocimiento y para aprenderlo. Entonces, lo que estoy investigando es cómo está desarrollándose este proceso. Cómo, pues poco a poco, la visualización de vídeos está entrando en la educación como práctica para acceder, por ejemplo, a realidades que no están al alcance de, o sea, ver, pues no sé, determinados parajes geográficos de otra parte del mundo. Ver reproducciones virtuales, pues lo puedes ver con vídeos dentro del aula, ¿no? Laboratorios, pues mira, pues reproducimos con un vídeo el laboratorio, ¿no? Entonces, estamos viendo eso, pero también cómo los alumnos utilizan el vídeo, pues para hacer ejercicios de lengua, para hacer ejercicios, por ejemplo, de ciencias naturales, haciendo pues una determinada actividad en el laboratorio, cómo la graban y luego la comentan, o incluso haciendo tutoriales sobre cómo, por ejemplo, desarrollar una determinada operación matemática y cómo los alumnos graban el tutorial para sus compañeros explicando un determinado procedimiento de algoritmo matemáticos, ¿no? Ajá, sí. Y entonces esto es un proceso, cómo los profesores hacen sus propios materiales también para sus alumnos, para que los alumnos puedan escuchar y no tengan que leer tanto, o para que puedan escuchar a los profesores cuando los profesores no están en el aula, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que es un ámbito que va a crecer. De hecho, puedo decir que los profesores de Superletras, en Superletras hay bastantes vídeos y realmente siempre nos dan muy buen feedback y los alumnos agradecen también la conversación que se genera a partir del vídeo, etcétera, ¿no? O sea que... Y es un cambio cultural muy importante porque el vídeo en parte sustituye a la redacción escrita, el informe, la monografía, ¿no? Y a veces podemos pensar que se acaba con la escritura y no es así porque el vídeo genera mucha escritura. O sea, para hacer un buen vídeo tienes que planificar, tienes que hacer un guión, tienes que de algún modo escribir también, pero de otra manera, ¿no? Claro. Porque muchas veces lo que decimos en un vídeo es un texto que se ha escrito previamente para ser dicho en el vídeo, ¿no? Y el vídeo también genera después mucha actividad de análisis y en análisis lo hacemos con la escritura, tomando notas del vídeo, ¿no? Entonces, en este sentido es un instrumento, es un formato de aprendizaje muy potente que yo creo que está en expansión y que va todavía a crecer en la educación. Daniel, si te parece, nos quedan un par o tres de minutos, te paso algunas de las preguntas así un poco random. Mira, Verónica te pregunta cómo fomentarías el inicio de la lectura desde los cursos de infantil y primer ciclo de primaria. Bueno, pues yo creo que hay que empezar fomentando la narración de historias, ¿no? O sea, la lectura empieza antes de la lectura. Empieza con la petición de que los niños expliquen sus historias, lo que les ha pasado, un cuento que se han imaginado. La oralidad, ¿no? La oralidad básica. Claro, la oralidad básica narrativa. Y esto lo podemos capturar con un vídeo, por ejemplo, lo podemos compartir con la comunidad, la pequeña comunidad de clase. Luego lo podemos editar, el vídeo le ponemos unas letras del principio y al final, lo podemos subtitular, lo podemos anotar. Un siguiente paso sería, por ejemplo, textualizar, escribir lo que ha dicho el niño. Entonces le podemos ayudar al niño mostrándole cómo queda su historia escrita, ¿no? Nosotros escribimos la historia para ellos, ¿no? Y la editamos y el niño ve el texto escrito. Esto le hace mucha ilusión. Entonces la lectura empieza con este tipo de actividades, ¿no? Empieza con actividades de cuentacuentos, con actividades de un autor que visita el centro para hablar de esta lectura. Fomentando clubes de lectura entre niños. O sea, es un proceso que va creciendo poco a poco y que parte de estos rudimentos, ¿no? Parte de estos fundamentos. Otra pregunta que te hacían. ¿Qué pasa con este niño que le da vergüenza leer en voz alta y la seño le obliga? Raquel me preguntaba esto. Pues hay que ser cauto porque puede ser un trauma. Un exdoctorando mío me explicaba que a él le obligaron a hacer esto en una ocasión y le salieron unos gallos terribles, ¿no? ¡Ay, pobre! Y entonces ya toda la clase le denominó para toda la vida el gallito. Hay que respetar a los tímidos. Súper importante. Hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Hay que ser muy sensible. O sea, la lectura en voz alta puede ser muy buena, pero puede ser perversa. Entonces, obligar a los niños a hacer algo que no quieren, yo no lo haría. O sea, yo lo plantearía de otra manera, ¿no? Dice, mira, pues en esta actividad es muy importante oralizar el texto, leerlo en voz alta. Entonces vamos a trabajarlo, vamos a prepararnos. Podemos grabarnos con vídeo y ver cómo queda. Podemos practicar en privado. Y entonces cuando estás preparado, cuando te has trabajado, entonces pues venga, sales y dices la lectura en voz alta, la recitas o la lees en voz alta, ¿no? Pero, o sea, de golpe y porrazo, venga tú, Javier, María, leer en voz alta. Esto puede ser traumático. Sí, te puedes acordar toda la vida. Exacto. Y a ver, así, retomando el tema de la emocionalidad de la poesía, te dicen, ¿qué papel juega la educación socioemocional como una estrategia para impulsar la lectura? Bueno, mira, ahora nos hablabas también de esto, ¿no? De tener en cuenta las emociones de los niños. Yo creo que es muy importante, ¿no? Es reconocer, en primer lugar, reconocer los niños que están bien, que están mal, que están inquietos, que están nerviosos, que están satisfechos. Entonces, verbalizar estas emociones, o sea, ser capaz de poder decir, de poder explicar lo que piensas, lo que sientes, esto es muy difícil, ¿no? Entonces, trabajarlo poco a poco, con la ayuda de todos, es importante. Y luego podemos utilizar, pues, la poesía para trabajar de algún modo estas emociones y para reconocer las distintas emociones, que es un aspecto muy importante de la vida, porque siempre seremos seres humanos o personas más satisfechas y más completas si somos, si tenemos conciencia de lo que sentimos en cada momento. Bueno, yo creo que es un superfinal esta frase, ¿no? Reconocer las emociones, al final poner palabras, ¿no? Daniel, ha sido un placer, nos hemos quedado sin tiempo. Había muchísimas preguntas, no las hemos podido recoger todas, pero, bueno, algunas sí. Yo creo que contigo podríamos estar hablando horas y horas. Sabes muchísimo de lengua, de cómo educar siendo crítico, pero además creo que una de las cosas que aportas mucho, y el último libro que os recomiendo, pues, realmente queda muy claro, es también la humanidad, ¿no? La parte más humana que tiene que tener un docente, por mucho que sepa, etcétera, etcétera. Tiene que saber, sobre todo, reconocerse y reconocer, ¿no? Entonces, creo que esto Daniel nos lo explica muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un saludo a todos los televidentes, la audiencia, la audiencia de ahora, del futuro, de todo, ¿no? Exacto, no sé, no sé. A vosotros muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, gracias por vuestra complicidad y os espero en el próximo TecnoAnton. Hasta luego, que vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!